Sí, creo que tranquilo, estamos contentos, así que pensá que tenemos ahora otro partido dentro de tres días, así que pensando en ese partido. Una semana corta, pero bueno, van a ir a enfrentar ese platense que perdió ahora, así que va a ser un partido importante también por las aspiraciones que tienen ustedes. Sí, seguro, nosotros tenemos que ir a ganar, ellos seguramente también a través de una cancha difícil, así que tenemos que estar preparados para eso. Bueno, listo, muchas gracias.